¡El Atlántico de Colombia! ¡Llúmeros para el 07! ¡Ven a la junta en Perrona! ¡El Atlántico de Colombia! ¡Llúmeros para el 07! ¡Llúmeros para el 07! ¡Estamos atrás! ¡Llúmeros para el 07! ¡Llúmeros para el 07! ¡Llúmeros para el 07! ¡Ale, ale, 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 ale Mueve los pies y dos, luego las manitas, luego las dos... Mueve los pies y dos, luego las manitas, luego las dos... Mueve los pies y dos, luego las manitas, luego las manitas, luego las manitas, luego las manitas... Mueve los pies y dos, 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 luego las manitas...